Y buenos días, hoy siendo ya las 7 y 10 de la mañana ya llegamos a la escuela, pueden comentarles que después del video anterior de un vlog en Prepa 7, o sea que si no lo han visto vayan a verlo, presentan a mis compañeros y se den cuenta que tengo un canal de YouTube y eso obviamente pues quedó controversia y hoy quiero grabar un video en el que aparezcan ellos, quiero que haya un poquito más de interacción y que conozcan un poco más de Prepa 7. Y bueno, chequense ahorita ando atrás del estacionamiento, aquí lo que vienen haciendo enfrente de este edificio que viene aquí que es biblioteca y pues ya en más o menos 40 minutitos vamos a tener clase que es matemáticas y pues ya vemos que pasa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.